La 43 edición de la Feria Internacional del Turismo FITUR 2023 ha abierto sus puertas este miércoles tras dos años de parón por la pandemia en el recinto ferial IFEMA en Madrid y lo ha hecho en un clima de pleno optimismo que anticipa un año récord para el sector turístico. Los monarcas españoles Don Felipe y Doña Leticia han sido los encargados de inaugurar la edición de este año, que reúne a todas las comunidades autónomas españolas y cuenta con más de 131 países invitados, entre ellos Italia, India, Guatemala o República Dominicana. Un escenario que es, según María Balcarce, directora de FITUR, demuestra un auge del interés en el turismo y recupera las cifras prepandémicas. El turismo en el mundo en el 22 ha acabado a un 65% de lo que fue el último año antes de la pandemia, pero en el caso español la evolución ha sido mucho más brillante y nosotros ya hemos estado en el año 22 prácticamente en los niveles de prepandemia y en participantes pues también hemos crecido muchísimo respecto del año pasado, hemos crecido un 32% en global y en internacional un 50%. Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha señalado el turismo como un sector clave dentro de la economía que garantiza la creación de empleo y de riqueza. Pero también convencidos de la importancia del turismo como un sector clave en nuestra economía, como una industria fundamental, garantía de la creación de empleo y de la creación de riqueza en nuestro país y para eso es muy importante tener infraestructuras preparadas como las que tenemos en nuestro país que garantizan un sistema de movilidad seguro, sostenible y conectado. Acontecimientos como Fitur suponen un punto de encuentro para empresas y profesionales del turismo procedentes de todo el mundo y subrayan la importancia del sector turístico dentro de las economías mundiales y de cada país. Así lo ha calificado Antonio Garamendi, presidente de la COE. Lo que es el macro sector, cuando hablamos de turismo no solo hay que pensar en hoteles, no solo hay que pensar en restaurantes, sino que hay que pensar también en la aviación o en muchos más elementos. Por lo tanto para España es algo muy importante que cuando se habla de esa participación en el Producto Interior Bruto del 14% yo creo que es bastante más, ese efecto tractor llega a muchos más sectores. Fitur estará abierta al público hasta el domingo 22 de enero y se estima una afluencia de entre 80 y 90.000 visitantes de público general en los cinco días que se extiende la feria.